¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les hablas amigo Crash Willy Y en esta ocasión fuimos nominados para hacer otro tag Este ya vendría siendo como el quinto o sexto tag que hacemos Pero como el día de hoy simplemente quiero divertirme Vamos a realizar el tag de la animación Porque nos nominó nuestro amigo Mr. Skips O Mapache Skips, no sé cómo quieres que te diga El tag es más o menos largo, consta como de unas 20 preguntas más o menos El equivalente al tag de las películas Así que sin más relleno comencemos con esto de una vez ¿Cuál fue la primera caricatura que viste? Espera, esta pregunta yo la contesté en el tag de la nostalgia Espero que no sea el mismo porque si no voy a estar haciendo un tag dos veces Pero en fin, la primera caricatura que vi fue Dora la Exploradora O bueno, al menos una de ellas Por Dios, ¿Quién en su vida no ha visto Dora la Exploradora? Todos la veíamos, todos le hablábamos, contestábamos sus preguntas A pesar de que ella no nos escuchara Y al día de hoy solamente siento mucho cringe viendo el programa Y la otra serie que yo vi en mi niñez y que le tengo un cariño enorme Esa vendrían siendo las pistas de Blue Sí, todo este tiempo estuvieron frente a un muñeco que me dieron cuando tenía como 6 años No puedo hacerla sonar porque no tiene baterías Pero miren, aquí está la pista de Blue No sé si tomarla en cuenta como una caricatura Porque el protagonista Steve era una persona real Pero todo el escenario era 100% animado Así que yo creo que sí cuenta ¿Cuál es tu estilo de animación favorito? La animación 2D fácilmente es mi favorita Siento a ratos de que está algo infravalorada O al menos no la utilizan tanto como podría llegarse a utilizar La serie de Batman creaba muchos escenarios súper tenebrosos Y a la vez muy bonitos con escenarios 2D Animes como Your Name ha llegado bastante lejos en ese sentido Incluso, When You Are Pony la película Que es una película que, sí, tiene una calidad dudosa Lo que lograron con la animación 2D Me dejó simplemente boquiabierto No podía creer lo que había logrado con la animación 2D Y el ejemplo más reciente del cual todos están conscientes Es la película de Close La animación de Close es 2D No es 3D Solo que ocuparon de mejor manera lo que es las sombras Las luces E incluso el estilo de animación es un poco tramposo Te hace ver como si todo estuviera animado en 3D Pero en realidad es animación 2D Todas las cosas que hacen con animación 3D Fácilmente se podrían hacer en 2D Solamente que sale un poco más difícil Pero por los ejemplos que acabo de dar Creo que es más que suficiente para entender Por qué el 2D es fácilmente mi tipo de animación favorita ¿Cuál es tu caricatura favorita? ¿Por qué siempre hacen la misma pregunta? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu serie favorita? Hay tantas, de tantos tipos, tamaños, sabores, colores Como para estar reduciendo todo a simplemente una opción Así que lo lamento mucho pero mis opciones son varias Y esas serían Espectacular Spider-Man Batman la serie animada Bob Esponja Sonic X Mega Man Anti-Warrior Puedo apostar a que muy pocos dieron esa serie Los Jóvenes Titanes Las Tortugas Ninja del 2003 Los Padrinos Mágicos Los Chicos del Barrio Avatar la Leyenda de Aang Las Chicas Superpoderosas Code Yoko Y Tommy Jerry Y de las 3 series más recientes que vi Que me terminaron gustando más a mí Serían My Little Pony Y Gravity Falls ¿Cuál es tu creador de caricaturas favorito? No me fijo mucho en eso, francamente Si me dan a elegir Creo que optaría por Alex Kirch También conocido como el creador de Gravity Falls Que es una de mis series favoritas Y bueno, no es como que haya hecho miles de cosas Pero de las cosas en las que ha estado metido Incluso viendo entrevistas suyas El tipo tiene un montón de ideas en su cabeza Creo que formó parte del elenco de Spider-Man Into the Spider-Verse Incluso creo que actualmente hizo O está haciendo una película con Phil Lord y Chris Miller Lord and Falls No sé si tomarla en cuenta Como una creadora de caricaturas Porque su mayoría ha escrito como que guiones Para caricaturas que ya existen Así que digamos que mi favorito vendría siendo Craig McRae Creo que fácilmente podría ser la opción indicada Si hablamos de creador favorito ¿Cuáles son las caricaturas que ves actualmente? Ninguna Veo varias series Pero ya no veo series animadas Las más recientes que he visto De nuevo serían Gravity Falls Ricky Morty Poco menos que me está perdiendo Si, tengo la gorra y todo Pero ya dejó de sentirse creativo Dejó de sentirse fresco Ya como que todas las temporadas terminan siendo lo mismo La cuarta temporada Ni siquiera me he dignado a verla Me da mucha flojera My Little Pony Hace poco la terminé La empecé en julio del 2018 Y me tragué Las cinco temporadas que existían en Netflix En un mes La otra vendría siendo Miraculous Vaya pérdida de tiempo Dejen de pedirme que hable de la segunda temporada Porque no lo voy a hacer Y si cuenta como caricatura Sería Beastars Que hace poco la reseñé en el canal ¿Cuál es el mejor episodio de una caricatura? Él no es lo que parece Capítulo 11 Temporada 2 De Gravity Falls Que demonios Que buen capítulo Estuvieron acumulando Tanto, tanto, tanto misterio Para que explotara todo En tan solo 20 minutos De pura calidad También mencionaría El final de la quinta temporada De My Little Pony Si, My Little Pony Tiene momentos demasiado buenos Ustedes no me creerán Pero es verdad Pero ese final Sobrepasó todas mis expectativas Creo que fue el mejor final De una temporada Que esa serie ha tenido Y claro, obviamente No podríamos dejar de lado Al capítulo 11 De la primera temporada De Espectacular Spider-Man Aquel capítulo En donde Spider-Man Pareciera que peleara Como toda una noche En donde tenía el traje negro Estaba peleando Contra los seis siniestros Sin parar Y más encima Creo que Peter Estaba como que medio dormido El capítulo es pura pelea Pero para mí Sigue siendo sorprendente De que hayan creado Una pelea tan larga Para una serie animada Eso si es dedicación Y para que vean Que con el 2D Se pueden hacer muchas cosas ¿Cuáles son los peores episodios Que has visto? El final de los jóvenes titanes Sin lugar a duda ¿Cómo es posible Que terminaran semejante serie De esta manera En el peor momento? Nuevamente voy a meter A My Little Pony Pero en este caso Vendría siendo el final De su tercera temporada La he visto como tres veces Para entenderla Y todavía no entiendo Que pasó Y porque además De los 20 minutos que dura Porque ni siquiera es un capítulo De 40 minutos Dividido en dos partes De los 20 minutos 18 solamente cantan Para que nos den Dos minutos de diálogo Para explicarnos algo Muy apresurado Y al final quedamos todos confundidos Ay pero hay un capítulo De la serie de Max Hill Nah ven Yo si me acuerdo de Max Hill Espero que todos estén felices No me acuerdo del número Del capítulo Tampoco me acuerdo De la temporada A estas alturas realmente Pero si me acuerdo Que hubo un capítulo En donde Todo giraba en torno A que Berto Estaba Enfermo Si ya me aburría Cuando era niño Me imagino que ahora mismo Me quedaría dormido Viendo el capítulo ¿Cuál es la peor caricatura? El reboot De Max Hill Tengo un video De como de 10 minutos En donde hablo Sobre una película Que tiene que ver Con la serie reboot De Max Hill Y más que hablar De la película Terminé hablando Más que nada De qué es lo que opino Acerca de la serie Su reboot Y su existencia Si quieres saber más de eso Te voy a dejar el video Aquí arriba Porque ahí me extiendo Totalmente con respecto A ese tema ¿Cuál es el mejor canal? Nadie lo dice Pero Jetix es el mejor canal Pero objetivamente hablando Cartoon Network Es mejor canal Yo amo con todo mi corazón Jetix Y yo estoy seguro Que tú también Y con su regreso Estoy viéndolo todos los días En internet Pero si nos vamos A la parte objetiva Yo creo que Cartoon Network Es el mejor canal Por excelencia Muchas de las caricaturas Que nosotros veíamos cuando niño Que se hicieron icónicas En nuestra infancia Y que actualmente Siguen siendo cosas icónicas Es debido a que Cartoon Network La trajo a nuestras vidas Cosas como el laboratorio De Dexter Johnny Bravo Los chicos del barrio Eddie y Eddie El Coraje El Perro Cobarde Etcétera Todas las daban en Cartoon Network Incluso en las mañanas Creo que daban las series De Tom y Jerry Así que sí Creo que Cartoon Network Es el mejor canal Indiscutiblemente ¿Cuál es la mejor caricatura De internet? ASDF Movie No puedo ser el único No puedo ser el único en el mundo Que veía esa cosa O que se acuerda de esa cosa Eran simplemente videos en YouTube Que duraban alrededor de dos o tres minutos En donde simplemente pasaban Un montón de cosas random Que a mi me daban mucha risa Actualmente ya no lo veo Y creo que de hecho ya dejaron de hacerlo Pero sí me acuerdo que apareció por ahí por el 2010 Cuando las páginas de los memes empezaron a salir tan bien Pero la serie que espero que muchos conozcan Porque es una cosa súper grande en internet Esa es Animation vs Animator Un usuario con una computadora Que se enfrenta a su propia animación creada Y si hablamos de las tres primeras partes Es fácilmente una cosa icónica del internet Sobre todo las creatividades El tipo se mamó Pero de los que más me acuerdo me entré haciendo esa ASDF Movie y Animation vs Animator ¿Cuál es la mejor pelea en una caricatura? Ufff Los jóvenes titanes tenían varias No es como que tuvieran peleas ultra elaboradas Pero sí eran bastante largas Y bastante creativas La forma en la que peleaba Robin, Raven, Starfire, Chico Bestia y Cyborg Era completamente distinta Y los villanos también peleaban de manera muy distinta Y también tenía muy buenos villanos Y claro también incluiría el espectáculo de Spider-Man Que esa también tiene varias peleas que todavía recuerdo La pelea contra los seis siniestros Contra el duende verde O las mil peleas que hay con Venom ¿Cuál es el mejor crossover? No vi muchos crossovers francamente Y el único que vi completo Del cual me acuerdo Es el crossover que hay entre Timmy Turner Y Jimmy Neutron Y solamente mencionaría ese Porque si meto los million crossovers Que sí vi de los Power Rangers No contarían porque sí no son caricaturas A pesar de que todo el rato se comportan como caricaturas ¿Cuáles son tus chicos favoritos de las caricaturas? El Peter Parker de espectáculo de Spider-Man Se me hace uno de los mejores Peters que hemos tenido El Robin de los jóvenes titanes Siento que fácilmente le podrían sacar una serie Y una película a él solo Como un protagonista muy bueno Hank de Avatar Ulrich Stern de Code Lyoko A Blue de Mansión Foster para Amigos Imaginarios A Rick Big de Un Show Más Y sí, también incluiría al Max Steel de la serie animada ¿Cuáles son tus chicas favoritas de las caricaturas? Uy, aquí tengo varias Una de ellas sería Arenita de Bob Esponja La Mary Jane de espectáculo de Spider-Man Es una cosa súper impredecible La Mujer Maravilla de la Liga de la Justicia Limitada Bon Bon de las chicas superpoderosas A Wendy de Gravity Falls A Rainbow Dash de My Little Pony Y por supuesto Mi bella Sunset Shimmer ¿Cuál es tu villano favorito? Uy, aquí también tengo a varios Una vendría siendo el desgraciado de Discord de My Little Pony Claro, después deja de ser villano Pero cuando es villano es un desgraciado infeliz También incluiría al Guasón de Mark Hamill A Bill Cypher, el villano más jodedor de Gravity Falls A Brad de Kik Onoski Es un villano muy divertido Moho Honho de las chicas superpoderosas El villano más constante Y el villano más grande Nuestro malvado pero queridísimo Profesor Crocker Plantón de Bob Esponja Y por supuesto A Vicky ¿Momento perturbador? Creo que voy a ser una de las pocas personas que se traumó con esto Creo que tenía como 4 No, tenía 5 años Cuando en la tele me había topado con una serie dividida en dos partes de los chicos del barrio Un capítulo en donde los chicos de la otra cuadra se habían enfrentado otra vez con los chicos del barrio Con la diferencia de que en este caso los chicos de la otra cuadra ganaron Y ganaron derrotando a 5, 4, a 3, a 2 Y a 1 le hicieron algo super perturbador Lo transformaron en un adulto La transformación adulto no es algo perturbador No es que haya quedado deforme Solo que la forma en la que lo transformaron Me perturbó Porque justo cuando lo transformaron Creo que quedaba en un continuaráo Siempre tenía que irme a dormir Quedé varios meses pensando en qué fue lo que le hicieron a uno Y lo peor es que no te lo muestran Simplemente lo iluminan con una luz y después lo dejan tirado por ahí Ese momento me dejó tan traumado Que incluso hasta en el kinder me ponía a pensar en esa escena Y el otro momento perturbador que es solamente un instante es en el capítulo 17 de la segunda temporada de Gravity Falls El capítulo en sí es bastante bueno pero el final de ese capítulo es simplemente perfecto Tan perfecto que no fui el mismo desde ese momento Se supone que el capítulo trata de manera positiva y negativa lo que significa crecer Y justo Mabel y Deeper están de cumpleaños pero justo se está acabando el verano A Deeper le da exactamente lo mismo pero Mabel está mucho más entusiasmada E incluso hubo un momento clave en donde Wendy le dice a Mabel que es mejor que se quede pequeña Porque crecer es horrible Mientras que Deeper y Thor creo que eran los que estaban resolviendo el misterio basada esto con Mabel Y cuando el capítulo termina todo queda tan entrelazado de tan buena manera Que todo explota en el inicio del raro majedón Llegamos tarde Es el fin del mundo Ese momento sí fue como que choqueante para mí Pero la escena post créditos fue mil veces peor Es simplemente una escena que muestra Ay Dios santo, véanlo por ustedes mismos Una sola escena con un montón de gente gritando de pánico Mientras todo el caos está sucediendo Pero no te lo muestran Y encima te muestran el folleto O sea con lo que empezaron el capítulo Y en el fondo está como terminó No, no, no Simplemente quería dejarte pensar en eso O empezar a ver el raro majedón de una vez por todas para dejar de pensar en eso ¿Cuál es tu videojuego favorito de una caricatura? Bob Esponja de Playstation 1 Que espero que muchos sepan de lo que estoy hablando Fácilmente uno de los juegos más difíciles con los que me ha tocado jugar También estaba el Digimon Arena Que no soy fan de Digimon y apenas me veía la serie pero el juego me encantaba Era un juego de pelea tipo Smash Bros Pero el que más me gustaba eran los juegos de Tom y Jerry Para la Play 1 y para el Play 2 En el Play 1 escogías si eras Tom o eras Jerry Pero el objetivo siempre era el mismo Acabar con tu objetivo Pero el juego de Playstation 2 fue simplemente mejor Porque de nuevo era un versus en donde podrías enfrentar a Tom contra Jerry Pero también podrías enfrentar a Tom contra el perro O al perro contra el gato negro Tú escógelos Están todos los personajes de Tom y Jerry Y todos los puedes poner a pelear en distintos escenarios súper entretenidos ¿Cuáles son las mejores parejas de la animación? Yo no soy de ver los Simpsons, de hecho me he visto como 5 capítulos de los Simpsons así de manera random Pero si algo no vamos a negar es que Homero y Marge son fácilmente la mejor pareja que existe en la animación Hay como más de 20 temporadas de los Simpsons y ellos siguen estando juntos Han pasado por un montón de basura, por un montón de momentos raros, por un montón de momentos felices La cosa es que hasta en la actualidad esos dos siguen juntos Y eso es de admirarse Pero si me preguntan a mí, mi pareja favorita siempre va a ser Cosmo y Wanda Tanto así que le pusimos Wanda a nuestra nueva perrita ¿Cuáles son las peores parejas de la animación? Marinette y Adrian en Miraculous Es una pareja que francamente nunca termina llegando a nada Adrian siempre está a todo playa, sentado de pana, disfrutando la vida Mientras que Marinette está ya en el fondo jodiendo y pensando en cómo lo va a conquistar En eso se resume toda su relación, al menos de lo que vi de la primera temporada Y de lo que apenas vi de la segunda, que francamente me aburrió rápido Por lo que me han dicho varios fans de Miraculous, creo que ellos terminaron estando juntos O están juntos, pero a la vez no están juntos Sea como sea, es un romance que nunca termina llegando a nada Porque les da miedo juntarlos, porque si no, la serie se acaba ¿Cuál es tu canción favorita principal? Perdónenme mucho lo que voy a decir, pero estoy harto de que todo el mundo menciona a los jóvenes titanes y ya Claro que sí, los jóvenes titanes tienen una intro pegajosa con una canción pegajosa Que fácilmente, es algo perfecto Pero hay vida más allá de los jóvenes titanes, ¿saben? Por ejemplo, nunca escucho a nadie que mencione la intro de La Liga de la Justicia Me gusta tanto que hasta yo pensaba que iba a salir en la película de Zack Snyder Pero nunca salió Y mí, claro que sí, cómo olvidar la introducción de ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? La canción de Code Lyoko Sé que hablo constantemente de Code Lyoko Y por lo visto, muy pocos han visto Code Lyoko Creo que es la canción principal que más veces se me ha quedado pegada ¿Cómo podemos olvidar la canción de Sonic X? Las tortugas niñas del 2003 La canción de Espectacular Spider-Man Y si no has visto los Rocket Powers, estoy completamente decepcionado de ti Y por último, ¿qué caricatura te gustaría que regresara? Necesitamos un regreso urgente de Espectacular Spider-Man Por más que lo parezca, yo no soy hater de Disney Bueno, esto es Pixar, no es Disney Pero por más que lo parezca, yo no soy hater de Disney Pero el que me cancelaran de Espectacular Spider-Man en la segunda temporada Es algo que no se los voy a perdonar Iba todo tan bien, todo iba por un rumbo tan perfecto Hasta que Disney decidió comprar Marvel y luego tuvieron que reiniciar todo Yo creo que todos necesitamos el regreso de Espectacular Spider-Man en nuestras vidas Para que concluyan con esa historia Peter Parker, Gwen Stacy, Flash Thompson, Mary Jane, Harry Osborn, Norman Osborn Eran personajes geniales, super completos ¿Por qué terminar todo de la manera más amarga del mundo? Claro, no me gustaría que la alargaran hasta el punto de arruinarla Con unas dos o tal vez tres temporadas, yo creo que es más que suficiente Iba a mencionar a los jóvenes titanes, pero creo que ellos ya volvieron Así que sí, Espectacular Spider-Man necesitamos que regrese Pero en fin, ese vendría siendo el tag de la animación Pero ahora, por lo visto, tengo que nominar a tres personas Pero esta vez vamos a nominar a personas distintas Me gustaría primero nominar a Nanoficción Personaje con el cual hicimos colaboración en un video de Canal 112 Tiene muy buen contenido, tiene muy buena edición Y creo que debería crecer más, así que estás nominado Al otro que me gustaría nominar sería a Luke Crash Que ahora mismo tuvo como una especie de renacimiento con su nuevo canal Y me gustaría apoyarlo haciendo que haga este tag para que consiga algo más de público Y ya, para que me dejen de joder voy a nominar a Fiona Dark La tan amigable y siempre controversial Fiona Darks Vayan avisándole a todos los nominados que yo, Crash Willy, los nominé E insístales tanto como puedan Pero bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado Si te gustó dale un dedito positivo, si no te gustó dale un dedito abajo Pero sin insultar Si te gustó mucho suscríbete al canal para poder tener más videos así Los links de la red social están aquí abajo en la descripción Pero bueno, nada más que decir Yo soy Crash Willy y les digo hasta pronto, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!